en twitter luego lo pongo cuando acabemos el este os pongo su twitter que es lo que os digo osea que luego van a ir bueno no podemos mejorar más esto tío no podemos optimizarlo más no puede no podemos renderizar mejor todo sabes y viene aquí la la señorita y dice venga tontos que yo soy una y lo hago mucho mejor ven ven no fuck my life ira para abajo tonto que eres tonto ven 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 pues eso laura básicamente es quita básicamente este juego desde que he entrado es mata 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 mira eso sí voy a poner el son request porque no suena el juego suficiente tío así mejor tío me ponéis o sea me pongo five finger y ya está que si me lo ponéis vosotros mejor eh pero seas animal espero que no te haga tu dentista eso o zuna sabes en plan de me tengo que quitar las muerdas del juicio un rodillazo no me entero hay demasiadas cosas en pantalla no me entero hay demasiadas cosas en pantalla os voy a dejar decir bob tío es lo único que digo ahí es donde me he caído antes si me apareces en la cara tendrás morro le heboruste最後Space le has partido la pierna y le has metido la boca o sea la bota en la boca tío ير me voy a que me mato ah qué ah i apologize ¡Destacar mi mensaje! Tengo que ver qué cosas puedo poner interesantes para los puntos esos, porque la verdad es que las pocas cosas que hay son un poquito meh. Intenté poner que os dieran gratis sustos y cosas así, pero me dijo Twitch, jaja, una mierda que pague. Te lo juro, la cámara de este juego se mueve demasiado rápida. No, la cámara y mi movimiento en sí. Vale, no hay música, así que entiendo que no hay enemigos. ¡Va, no! ¡No hay un patrón superiores que no se han visto! ¡En la puerta de la puerta de este short, en la puerta de este short! ¡En la puerta de este short que no estoy seguro, la cámara y el사. ¡Astras! ¡Astras! ¡Alco! ¡En la puerta de este corte del corte del corte! No enseñarás el tatuaje durante una hora, ay dios, se muere y se hace eso A ver... No hace suficiente de toad Coronavirus, ya verás lo que me han puesto Ya verás, esta es de black ¿Qué es esto black, tío? Con el juego, no cuando se ponga loco, métete en pelea ¿Qué? Me he perdido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? Me he pasado la pan... Supongo, ¿no? Yo con este juego, de verdad que os agradezco que me pongáis metal bastante Porque me motivo A ver, os voy a leer por si me he dejado algo La verdad es que pega el toad A ver, es que tengo un problema bastante grande Con actualizar lo de los puntos Y es que... Oye, ah vale, dale espacio para continuar Ponga lo que ponga, realmente ahora tenéis muchos Entonces, no me puedo poner precios super vastos de los puntos Pero tampoco puedo ponerlos muy baratos porque me vais a reventar, ¿sabes? La inteligencia consciente asignada a Marte Tras ejecutar diagnósticos en el traje de cretón Parece que puedo actuar desafíos opcionales Y te ayudar a mejorar tu arsenal más rápido una vez los completes He añadido un componente de rastreo a tu expediente 31.000, 20.000, pues imagínate si pongo yo que sé 1.000 hago una flexión, me matáis 2.000, 20.000, 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 21.000, 20.000, 21.000, 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 21 Tío, pero porque pego un pochetazo y le atravieso. Ven. La variedad está al gusto letal 1. Eh, Maxi, ¿qué tal tu fin de semana, tío? Que no te he preguntado. Sé que currando, pero ¿qué tal? Ah, por aquí. ¿Qué miras tú? ¡Tonto! ¡Fuck, fuck! ¡Qué he tocado! Mil no enseñas tatuaje, 4.000 canción troll. ¿Me queréis decir cómo no enseño tatuaje, tío? Es algo que no lo pillo, tío. ¿Quién grita, tío? ¿Dónde estáis? ¡Dos en doce! 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 ¡Hostia! ¡Quita, tonto! ¡Ah, por aquí! Por aquí están todos muertos. Y no puedo hacer nada. Posiblemente es por donde he llegado a esta misión. ¡Quita, tonto! ¡Oh, para abajo! Esto antes eran personas, ¿no? Entiendo. ¡Tú van, deja de gritar! ¿Tú dónde vas, eh? ¡A tonto! Masturbando. ¡Qué coño! ¡Tú! ¡Se la has pesado! Va, estáis poniendo canciones y ahora me he perdido. ¡Hostia! ¡Bum! ¡No! ¡Dios, que estos petan! Tengo que ir con cuidado. ¡Hostia! ¿Serás pesado? ¡Quita, con! ¡Como he empezado! Oye, ¿cómo guardo en este juego? ¡Hurra! ¡ though! ¡Como he empezado! Vamos a ver un poquito esto. No, quiero la escopeta. Esta. Ah, vale. Pero... ¿No tengo mejoras? ¿Cómo va esto, tío? Pensaba que sí, tío. ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Cállate! ¿Quieres usar la motosierra? ¿Cómo uso esto? ¿Cómo uso esto? Comprendo. ¡Me gusta! ¡Hostias, este peta! ¡Venid aquí! ¡Hostias, que se agota! ¡No jodas, se agota! ¡Vaya mierda de juego! ¡Quiero sacarla! ¡Oh! ¡Qué pasado, tío! ¿Esto es Avenger? Hostia, solo por la forma de Little Rachel Ah, justo antes de la motosierra Ah, no, pero ya la tengo Pero, Broski Quedate Que yo lo que quiero es sacar la mejora de armas Ahí está Ah, ok, ok Cabrones Ven aquí, ven aquí Ven para acá Ven allí No, no, no tires fuego Ven Ven tú, ven tú Sí, sí, sí Defiéndete Defiéndete, pequeñín Hostia, ¿Cuál es esta de Avenger, tío? Está guapa Queda Uhhh Quita Ah, qué pesado Hostia, hostia Estoy jodido, eh Afterlife Ah, pues mira tú que andas haciendo a la orilla? Ah, esto es lo que me han matado antes tío, lol. Baja full con el stream, nos están viendo a ver qué pasa con el programilla, pues ya te ha funcionado. Como me agacho tío? Como me agacho tío? No! Van dos veces tío. Que me quiero agachar. Con la C. No puedo tener Twitch y eso. Por cierto lado, voy a hacer la fiesta de sábado a lunes. Para que puedas venir. ¿Cuándo era Maxi tío? Tío, nada mejor para escuchar Billy Ellis que ir con una motosierra tío. Tío, ¿por qué esta canción pega con todo tío? Te lo juro. ¿Qué es eso? De esos que van a venir 400 y la madre, ¿no? en su vida no. No, no... No, no, no... No, no... No... No, no, no. No, no, no. Trae pa'cá. Hostia, tío Hostia, así también gasta Una mezcla de música ya ahora mismo, tío Bájala ahí, cabrón Me encanta la motosierra Y petó Hostia, hostia, hostia Se está liando, se está liando Se está liando Hostia Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Ha ignorado el mensaje que he aprendido una receta para él. No es que lo haya ignorado macho, es que estoy matando a 48.000 bichos. Que además os he visto vosotros hablando. ¿Por donde hay que ir? Por aquí. Ah, vale. ¿Qué has aprendido para mi? Vale, ¿y cómo entro yo? Vale, ahora. ¿Esto es Demon Hunter? Puede ser. Si, esto antes eran humanos. Desde luego. Antes. ¿Esto es tonto? Hasta luego.